Hola que tal amigos de latribuenlinea.net En esta ocasión voy a tratar de hacer un experimento un poco más extraño Lo primero que voy a hacer es cambiar de equipo de gama alta por uno de gama media baja Así que esta semana vamos a empezar el experimento Voy a dejar de usar mi N8 Y voy a usar este X2 Que bueno, en prestaciones no es tan alto como un N8 Pero vamos a ver que tanto uno puede aprender a convivir con especificaciones mucho más bajas durante una semana Así que hoy arranca el reto De pasar una semana con un equipo de gama media baja Ver que tantas soluciones tienen ahora Y compararlo un poco con la experiencia de heavy user Al tema de saber que prestaciones uno puede usar un teléfono de este tipo Así que del N8 Con su camarota Con la pantalla 3.5 En fin Al X2 Que es un celular de gama baja en verdad Vamos a ver que tal nos va esta semana Aquí en la tribunlinea permanentemente Les iré contando, posteando videos cada día Para contarles un poco la experiencia Vamos a ver que tal nos va Gracias por ver que tal nos va a dar la experiencia de heavy user Gracias por ver que tal nos va a dar la experiencia de heavy user